Mi nombre es Brian Fabián Veller López y practico la disciplina de golpes. Las reglas generales son no tirar golpes atrás de la nuca, atrás de la espalda, golpes bajos. Prácticamente son eso y de ahí afuera es todo lo básico que es tirar golpes, no meter corazos, no aventarte encima del otro peleador. Una pelea en amateur dura nueve minutos, ya con los minutos de descanso son doce. Un round dura tres minutos y uno de descanso. Lo básico son los guantes y las vendas y pues la careta y la concha y el bocado. La diferencia del box amateur y del profesional es que en el profesional casi siempre es de cuatro rounds para arriba. Y en el amateur siempre van a hacer tres rounds de tres minutos con uno de descanso. Y en el amateur más que nada es tener mucha frecuencia de golpe, o sea, cada rato hay que estar tirando golpes. Hay que marcar, no importa el poder que lleve el golpe, sino con marcar y ya es un punto a favor. Y en el profesional más que nada son golpes de poder, golpes aislados de un golpe. Y ahí sí se necesitan más golpes contundentes para así acabar una pelea o tener la decisión. Pues me desestreso aquí y siento que me ayuda a ser una mejor persona, superarme a mí mismo cada día más.